El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ofreció su apoyo a la iniciativa del Fiscal General de la Nación de eliminar la palabra mil o los tres últimos ceros de la nueva familia de billetes. El senador conservador le expresó al gobierno su disposición a incluir este análisis como primer punto de la agenda que comenzará a discutir el Senado el próximo 16 de marzo, cuando se dé inicio nuevamente a las sesiones ordinarias del legislativo. El señor fiscal ha expresado que con esos tres ceros vamos a desactivar muchas de las caletas que tienen muchos de los grupos armados, el ELN, seguramente la disidencia de la FARC, los Úsuga, ese es un fin loable. Por eso voy a invitar al Congreso de la República a que acompañemos de manera ágil ese proyecto. Lo agendaré en el primer punto del orden del día. Sin duda hay un gran temor en los colombianos de caletas inmensas de los grupos narcotraficantes y de los grupos armados, incluso de la disidencia de la FARC. De manera que, sin duda, quiero expresar mi apoyo como presidente del Congreso e invitar a los congresistas que lo aprobemos muy rápidamente para que esas caletas no compren conciencias, para que esas caletas no compren elecciones, para que esas caletas no se dediquen a temas ilícitos. De manera que, señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, señor fiscal Néstor Humberto Martínez, cuenten con el apoyo del presidente del Congreso de la República. Sé que ahí está también el señor procurador Fernando Carrillo y sé que también está en esa orilla el señor contralor Edgardo Maya Villazón y ahí está también con ustedes el presidente del Congreso. Muchas gracias. Gracias.